Las madres de los bebés prematuros que fueron trasladados el lunes de la Franja de Gaza a Rafa tuvieron un encuentro motivo con ellos antes de que fueran llevados a Egipto para recibir atención médica especializada. Las autoridades sanitarias afirmaron que 31 bebés prematuros en estado extremadamente crítico fueron trasladados el domingo desde el hospital. Tengo dos hijas gemelas. Hoy las he visto por primera vez desde el día en que las di a luz. Gracias a Dios me aseguraron que estaban bien, dijo esta mamá. Los bebés serán trasladados después a unidades de cuidados intensivos neonatal en Egipto. Ayer recibimos 31 casos llegados aquí desde la UCI neonatal del hospital Shifa, dijo este médico. A su llegada todos sufrían de hipotermia, hipoglicemia y desnutrición grave y en muchos casos anemia y anemia grave. Nos dimos cuenta de que debíamos tratarlos urgentemente para estabilizarlos, afirmó. Más de 2.700 palestinos han muerto en Gaza, según las autoridades sanitarias palestinas que no distingue entre civiles y combatientes. Otros 4.000 han desaparecido. Del lado israelí han muerto unas 1.200 personas, principalmente civiles, durante el ataque del 7 de octubre, en el que Hamas secuestró a unas 240 personas. Anne-Marie García, Associated Press.